Debe ser duro Debe ser duro Si lo es Mañana de pesca otra vez Vamos de rumbo otra vez Vaya así parece que licúen esto Y me traen el pulito Pero esta vez les fue bien Con la pesca Mira que me mande la bolsa de mi jibre Parece que en la mesa lo dejé Entonces empieza a poner más bueno O sea cuando dice más bueno O sea que pica más o menos Pero es que es un picante Es rico Que pasa rápido Buenas Es rico Pero si pica Solo con tortilla caliente Si 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 esto con frijolito Elian pregúntale a tu mamá si tengo aceite de oliva Pero créeme Es un licor fuerte Si hoy si Hoy si sentí que pico más Incluso Ah Si No yo ya lo siento menos Pues ahí vea si quieren ir a probar Allá a Potonico Una pesca Podemos preguntar si nos recoge Si vamos el jueves Podrían ir Y este Si sería con pura atarraya Sería pura atarraya Le voy a decir a Che A ver si nos puede acompañar el jueves Les encanta ir a tirar la atarraya Le digo a Luis y a Che Y van corriendo Ah Pero ahí Solo le caiga una de esas tilapias Usted se va a enamorar De por fin Son grandes Bueno La más grandota Creo que no cabía en este huacal O si Más o menos Wow Si Son enormes ¿Los pelos o los partos? Hay que lavarlo Lo voy a picar bien Solo hay que lavarlo Pica más ese bolado Todo Ya lo probé Y si Pica pica más fuerte Pero esto está agarrando un saborcito También el salpicón de conejo Aquí alguien debería hacerse una granjita de conejo ¿Verdad? ¿Vieron la nueva? En el restaurante vamos a vender este tipo de chile ya embotellado Que rico ¿Cómo llama el niño? Iliana Iliana Ah Ella Por eso tengo que ver Sí Grábelo No quiero Pruébelo Es que el túnku Es que nunca le prestes sin probar Pruébelo Si no más te engorda Que rico Terminéselo si está rico Si está rico Pero ya termina Parece con el sabor del coco Un poco la va a dar otro poco Es una reserva biológica allá en Honduras Vamos Allá Pero allá tiene que ser un viaje de una semana Está lejos Ah, sí Ah, pues ella queda Desde mayo el vehículo Hasta donde llegue el carro Tardamos 25 horas solo en vehículo Desde mayo Hasta donde llegue el carro Luego de allí Son como 45 minutos En Pimpante Unas lanchas largas Como de 15 metros A donde tenemos el misionero Que está en Divans Luego ahí está la laguna de Bruce Y se va uno por la laguna E ingresar al río Plátano A la biopera del río Plátano Son 5 horas y media en el río La carretera es el río Yo no, cuando el camino me bajaba Con agua, con la calor Y cuando En la noche No sé qué me da ahí al hombro Yo para el orillo y veo Pero montones de ojos Y de qué son Y eran cocodrilos No Los caimanes No volvía a meter las manos Al agua No, pero yo soy alérgico A los cocodrilos Pero sí los hay Sí, sí, sí Ah, pues ya Ya vaya apuntando Que no va a ir No, hay medio Es a mi medio Un solo No, mire Yo sé Yo he andado en lugares Donde hay cocodrilos Pero no así Sí, allá sí Pero no así No, pero Y aún así, mire Cuando nos metíamos al agua Si no Si nosotros Nos partíamos los frijoles Como dicen los salvadores Nos abatíamos, hombre Ya me imagino Somos una travesía, pastor Yo sabía ¿Ah? Toda una travesía Sí Pero es que mire Para eso usted tiene que estar bien de salud En una buena condición física Y todo Bueno Y le voy a contar la experiencia Pero fuera de cámara La comida ya prácticamente Ya tiene ahí adentro El coco licuado Y todo Y sabe rico Sabe rico Y yo entiendo ¿Por qué le puedo dar sueño Y por qué le puedo dar sueño Con esta sopa A uno Y aquí está ya el Chilito Ahí está el chile Y aquí 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 está el chile Pero Está fuerte Y aquí está el chile Sí Pero pasa la enchilada Pasa ligerísimo No le faltará sal Está bueno Está bueno Sí Todavía no se han acostumbrado Aquí verme grabando Porque el aire se asusta un poco Ahí en la nueva silla Uno anda de arriba para abajo Y la gente ya no se asusta No se impresiona tanto Y la India está colaborando Ay yo Que le vaya bien Oye anda bien Tranquila Como ya doñó Es de tomarla cerca de la cama Porque da sueño Tomar la sopa Ah también Sí Aquí ya tomamos sin sueño Esa le va a ayudar A dormir Y si quiere le echamos chile No sin chile Miren el chile La colita miren Ay que rico Que no tiene pelo La pincha le luce Esa chile no lo ven Nosotros hemos pedido Mucha leche Hombre No así Así de ese Que se queme Que quede Que bella ella Para que no se la quiere tomar aquí Pues Yo no la he visto Es que yo aquí Quería que se lo tomara Sí Eso sí Tome así de ese Que le luce mi amor Pero mira bien tranquila Sí Vaya yo le alcanzo los platos Y usted sirve Está haciendo un calor amigos No les voy a mentir Son unos 40 lados De la tira Pero es que su camisa es demasiado caliente Sí Sí Mi camisa es caliente Hermano Para que echen la cuenta con este El hervedero Ah sí verdad Pocame no hoy Que es cierto Lo de esto aquí es Ahí está el nacimiento Ahí está un pozo Sí Sí Donde está la bomba Pero lo más caliente Está allá Sí Ahí está Es cierto Estamos cerca del hervedero ¿Cuándo llevas el video? No Nunca Pero yo he visto gente Que tira elotes Tira huevos Pero Dicen ellos Que los elotes No Dicen Que los elotes No Pero Pero yo he visto gente Que hace el elote Así Conmigo Ahorita estoy sudando Espérense Que me tome la sopa Y ya van a ver Hasta se aflige la gente Una 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 Y una De botella Ya van a ver Si es que Es Es una barbaridad Pero Es que Es cierto Lo que ellos dicen Toda esta zona De aquí Es un hervedero Es una avena Volcánica No sé qué Pero Sale Agua No caliente Hirviendo Es exacto Pero Hirviendo Solo Te vas a cambiar A esa camisa Pero se ha llorado Ya comieron? Ah ya la tienen encargada O pueden comer acá? No Ah no Vengan a comer Aquí ¿Les gusta la sopa? Entren Entren Vengan a aceptarse Aquí no la van a pagar Ya ya sé Si ya la tienen encargada Van a meter en problemas Y además van a enamorar De ese chile Que ha hecho el pastor A la tienda? Ajá Vayan a comprar Coman y después van a comprar No me gusta Porque ahorita está caliente La sopa O como primero? Porque apagó la cámara No sé si Ahí peguen Si van a comprar Ahorita Pues van a comprar Primero Y después el de cirro Cuando merece Oye Máje Y ese grandote ¿De quién es? El que quiera Agarre este usted Que no Yo a usted Lo veo grandote También Ajá Comadre Gracias Y pasa comiendo Gracias Sienten ustedes Deme la niña Ya nos vamos a cantar Sienten ustedes Primero No deme la niña Yo ya va a venir La mamá Yo no sé Vaya a comer Es bien espeso Ajá Pero échale de esto Eche cepillita Para papá C cepillita Para papá Totillita Para papá Ahí se fue Totillita Eh Totillita Para papá Totillita Para papá Es el 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 chile Atómico Ajá No fue muy lejos No Está cerca Totillita Para papá Totillita Para mamá No sé si De pago No No Mamá ¿Y papá? Está rico Vaya hermano Luis ¿Vaya hermano Luis? ¿Vaya hermano Luis? ¿Vaya hermano? ¿Vaya hermano? Hermana Aquí traigo Hacente ¿Vaya hermano? ¿Vaya hermano? Que rico Siente el picante Ismael ¿Vaya hermano? ¿Le irán el canto a coger? ¿Quiere que lo grabe? Igual Quiere ver como me derrito ¿Verdad? Con la sopa Sí Cuidado con la cuerda Lo más bueno es esto Sin duda Qué rico ¿Hay salida ahí para el rico mayor? Sí Sí Bueno yo me guste del chile Sin darme cuenta Eso veo Si eso poquito tiene Si poquito le han echado ¿Le cae mal? No es que como es la cabeza No, no tiene cabeza ¿No es la cabeza? Ah pues si no es la cabeza Sí No Que yo la cabeza es muy fea Se la miro No, no es la cabeza ¿Compras costillita o carnita? Carne, hueso Carnudo Carnudo No, cabeza no tiene Ah pues sí Es que a mí la cabeza me da miedo Ya la he visto en el lavadero No, no No, pero ya media vez Él haya cortado el pincón No 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 muerden El limón no te vean Un poquito de arcicipícica le echa de marco Pica rico Bonito se ve Muy bonito, miren Un poquito de arcicipícica le echa de marco No, no, no me quemé la boca Por ahí hay Se quemó Está caliente Y aquí está pegando el sol La mesa la hubiéramos hecho un poquito más para allá Uno creería que eso no lo va No, no se para atrás sostiene un poquito No vamos a la mesa No vamos a la mesa Ya te salve de marco No, no No, no No, no No estoy sudando por la camisa Es que a él no le está pagando el sol Como a él no le pega Ay, ya lo voy a cosear con ese chilito va Ya le voy a atar uno Yo de eso me agarro Yo a lo mejor lo voy a echar No hombre, si yo lo iba a agarrar. Nana, siéntese. Dejen que se consentir, va, si le quieren servir. Otras veces yo soy la que trabajo y así duele. Puede cocinar usted también. Así ya nos ha enseñado todo eso. Qué bonito. Una vez fuimos a un ayuno de pastores y eso lo preparamos para almuerzo. Qué bonito. El siguiente día. ¿Y usted para dónde va? Para donde se le siente el coco. Traiga la salita de la mesa también, hermano. Ah, no, oye. ¿Dónde salió? Ah, y para acá, bien. Mira. El picón. O sea, el picante está bueno. Está comiendo gusto. ¿Cómo se llama la muchacha? Tefi. Estefana. Me llamo Heysi, pero me dicen Tef. Tefi. ¿Cómo es eso que se llama Heysi? Heysi Estefana. Heysi Estefana. Heysi Estefana. Sí. Usted no come. Ay, anda un garrojo. Mamá. Maná, ahí se trae la sal, por favor. Ya, ese espero. Venga. Un plato para estar los huesos, hermano. Ay, Dios mío. Venga. Ay, mi, tan bonito. Venga. Venga. Por acá. El enorme garrojo pasa allá arriba. Y esas son las iguanas. Tiene un arend de 17 iguanas ese garrojo, dice el pastor. Bueno. Sí, sí. Ahorita va. Ahí va. Encima del ladrillo está una chiquita. Ahí está la otra. Ahí va, miren. Allá va la otra. Ahí viene bajando una por afuera también. Allá está. Ahí está encima de la llanta. Sí. Sí, esa, esa sí. Pero hay otra por allá. Sí. Una por allá. No, sí. Tiene un verdadero arend de iguana ese garrojo. Vive feliz aquí. Ahí va la otra, ve. Ahí está. Allá va, miren. Venga, miren. Ya se corre. No, sí. Son una barbaridad. Son una barbaridad, miren. Bueno. Entonces, pastor. Este. Pues gracias por el sopum. Estamos para. Sí. Al jueves. Al jueves. Al jueves. Sí. Excelente. Ay, gracias, pastor. Estuvo bueno. Estamos. Gracias, pastor. Estuvo rico cocinar. Para la casa la llevo. Dígale salud. Salud, dígale. Ahí se viene uno mío. Aquí ven, aquí ven. Salud, dígale. Se viene. Este, se viene el acuulto y después cenamos y queda todo bien. Es mejor así porque para venirse más temprano. Sí. Vamos a ver. En el codo, ve. Pues, bueno. Entonces, nosotros ya nos vamos. Ya nos vamos. Está haciendo un calor y nosotros tomando sopa a 40 grados centígrados. Todo buena. Pero estuvo rica. Estuvo rica. Estuvo rica el indento, eh. Ya pasó la enchilada. Bueno, pues. Ahí nos guachamos después. Nos vemos otra vez. Un gusto. Bueno, entonces. Nos vemos, pastor. Salud, pastor.